Bueno, ¿cómo andas, Alessandro? ¿Qué de su vida? Vimos que estaba transmitiendo recién un Facebook desde la terminal que anduvo haciendo... ¿Se vino en Río Paraná? No, no vine. Probablemente no salí de ahí y estaba... No vine, quise venir en Plumar, pero no había... No había, no andaba. No, fuimos a despedir a los chicos del Cerro La Moediza, del comedor Granito de Mostaza. Es una obra monumental que hace Virginia Bertuzzi. Ella les da de comer, nos ayuda, hay una casa de contención, incluso ahora la estamos agradando, está agradando ella. Y ahí van muchos chicos del barrio, no conocían el mar. Ajá. Y el año pasado, en una de las visitas, Virginia nos sacó un poco el compromiso y Laura, que trabaja con ella, que es su hermana, consiguió que el gobierno le diera la autorización para llevar a los chicos a Chapalmalal. Así que hicimos el... Los acompañamos y se fueron en un micro. Había un poco de niebla, como bien dijo el informe. Sí, sí. Pero se fueron a Chapalmalal y se van a quedar una semana allá, disfrutando del mar y conociendo ese lugar. Chapalmalal, que no mucha gente conoce, pero es un lugar hermoso. Qué bonito. Gracias, Agustina Vieira. Muchas gracias. Siempre tan atenta. Ella trata de ser disimulada para que usted no la nombre. No, no, Agustina, es una mala, Agustina. Acá dejamos las servilletitas. Así que, bueno, nada, fue muy agradable ver a esos chicos que estaban tan entusiasmados en ir a ver. Lo más, lo única tristeza es que muchos de los que iban chiquititos de cinco o seis años se pusieron a llorar y no quisieron dejar a su mamá. Así que ahora vamos a realizar algo que vaya a las madres. Pero claro, cuando van las madres con los chicos se amplía muchísimo la cantidad de gente, las plazas. Eran 20 plazas y se ampliaba. Pero fue gracioso ver a los chicos que se bajaban a último momento y no querían irse. Yo hacía mucho que no veía eso. Desde que llevaban a mis hijos al jardín. Así que se plantaban y se plantaban. Se iban cayendo como... Casi que sabes micro solo. Sí, todo lo tuvimos que reemplazar con chicos más grandes porque no querían. Más allá de este episodio lindo, lógicamente, el contexto de todo esto era la terminal. ¿En qué condiciones estaba? Claro, estaba demolida la terminal. Primero inundada. Todos los días se inunda por alguna razón que no saben. Entonces están todos los empleados con... Lampasos. Sí, los escurridores. Por escurridores sacando el agua. Se inunda. Lleno de animales sueltos. Comiendo en bolsas. Que la gente... O que quedan ahí tiradas. Animales. A mí me encantan los perritos. Ustedes lo saben. Pero la verdad que... Con chicos ahí al lado. Había chicos esperando un micro. La verdad que no es la terminal del Tandil. Ya no se promueve turismo con esa terminal. Creo que es parte de todo un complejo de transporte que funciona mal. Incluso ya lo hemos hablado y lo dice todo el mundo. El servicio de Río Paraná tiene que mejorar porque también es muy malo. Pero entre servicios malos de micros. Más terminal. Demolida. Inundada. Con perros. No es un lugar... Me imagino además la gente que tiene su negocio. No hablamos de Río Paraná. Hablemos del rápido. Había varios micros. Problemas que también recibimos nosotros acá. Digamos de las dos empresas como que llevan el tope en el ranking. Pero es cierto. El tema de la terminal en sí. Más allá del servicio de transporte. Deja mucho que desear. Mucho que desear. Está ediliciamente está bien. Están los vidrios limpios. Que antes estaba todo sucio. No se veía nada. Está bien. Está pintada. Está estructuralmente. Está bien. ¿No tiene las cañerías rotas? ¿Por qué se inunda? Bueno. Nosotros miramos ahí. Seguimos la ruta del agua. Iba hasta un tanque gigante que hay pintado de rojo ahí. Pero la realidad es que no... La gente que está ahí dice que viene de arriba. Es que tienen miedo porque todos tienen aire acondicionado nuevo. Hay aire acondicionado. Y tienen miedo que salte toda la... La parte eléctrica. Así que me imagino que alguien seguramente de mantenimiento de la municipalidad irá a verlo. Pero básicamente es lo desprolijo. Yo que lo veo a Lungui que sé que es un tipo prolijo. Porque se mete a veces en el hospital. Me da la sensación que empieza a escaparsele esto de tener que controlar permanentemente. Había bolsas tiradas. Cosas que tienen que ver con orden mínimo básico. Sí había policía. Es decir que el tema del control de la policía está bien. Hay seguridad en la terminal. A pesar de que hay gente que va a dormir a la noche. Eso siempre pasa. Esa gente en situación de calle. Pero eso se ha recrudecido últimamente aparentemente. Pero bien el tema de seguridad. Lástima ese descuido. Hay alguien ahí que falta que diga. Che, levanten esa bolsa. O sea, las mujeres estaban todas trabajando con muchas ganas para limpiar el agua. Que parece que es una inundación. O sea, no es que es una inundación chica. No es que es un poquito de agua. No podés caminar por los pasillos, por el pasillo central, por la nave central. Porque vas chapoteando. Yo iba chapoteando. O sea, vas largando agua como si estuviera inundada. Además se te mojarán los bolsos, las valijas. Sí, había gente eso. Y además, viste, donde hay, esta es la teoría de las ventanas rotas. Donde hay una ventana rota, descuido, inmediatamente lo que pasa es que... Perdón, acá tengo justo lo que transmitía D'Alessandro hace un ratito. Que es donde se ve justamente el agua que salía, inclusive hasta la parte de los andenes de la terminal, ¿no? Sí, esto cuando yo lo estoy mostrando... ¿No estarían lavando? No, no. Esto que estoy mostrando es cuando ya lo limpiaron. O sea, cuando yo llegué estaba peor. Lo fueron arreglando, mientras tanto... No, eso no es de baldear un piso, ¿no? Sí, quiero decir que lo hice, no fue un video para mostrar los problemas. Fue un video solamente para mostrar la despedida, con lo cual... Sí, eso, acá está la despedida de los chicos. Sí, porque quiero decir que si uno busca, le busca roña al video, se encuentra... Fíjese ahí, vos lo estás marcando... No, decime dónde querés, ¿no? Hay el camino a ese tanque que es el que desprende supuestamente el agua. Ah... Ahí uno ve el camino lleno de bolsas tiradas y demás, ¿no? Que eso es lo que genera una sensación de abandono. Y como decíamos recién, donde hay vidrios rotos, cosas sin pintar, después se esconde el delito, el abandono, la gente empieza a percibir que ahí se puede ir y no pasa nada y que no hay ningún tipo de control. El abandono de un edificio público es algo que genera siempre malas respuestas de la sociedad, por eso yo confío en que lo arreglen. Hace muchos días que está pasando lo de la inundación. Además, como ingreso, como primer panorama de Tandil, no es lindo. Y no. No, 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 nosotros andamos bastante por la terminal, por despedir gente o por recibir gente y no está bien la terminal. Quizás está mejor que antes, pero no termina nunca de... Sí, está bien porque la pintaron y esto, porque yo creo que falta la mano de alguna persona que conduzca o dirija para resolver esos temas, ¿no? Bueno, Alessandro, otros temas. Estuvo también involucrado hoy en el tema del Parque Independencia o algunos vecinos que hicieron denuncias por obras que se estaban realizando pendientes al Festival de la Sierra. Sí, ayer fui a verlo y la verdad que es feo ver cómo se interviene algo que es un paseo público de tantos años. Yo que de chico era mi paseo preferido a la tarde, yo iba con mi motito que me había regalado mi madre, mi zanela que me había vendido el señor Gruski. Iba hasta ahí todas las tardes y siempre era un lugar que te llenaba el olor de la tierra mojada, el olor de la caída del sol y ver que están interviniendo eso y que lo están poniendo pedregullo, que lo están por poco menos que pavimentando, no es agradable, ¿no? La verdad que gracias a la señora Rato que hizo la referencia pudimos ver una cosa que a veces pasa desapercibida y cuando terminás de verlo ya no hay vuelta atrás, ya se hizo. Y todo lo que sucedió con Horacio Amasino, por otro lado, el funcionario que publicaba algunas obras en el municipio, en realidad en su página web, en su empresa privada. Sí, ahí hay una relación de la ética, ¿no? Porque es el hecho de utilizar... Ahí hay que distinguir entre que es proveedor del Estado y lo que no está bien es el doble juego, ¿no? Ese conflicto de intereses que da que alguien que es proveedor termina siendo también el que dirige hacia dónde van las obras y qué es lo que se hace. Ayer hablábamos con la FOSE y él nos decía que la empresa no fue proveedora del Estado, no fue proveedora nunca del municipio. Pero, digamos, lo que la empresa de Amasino hace es colocar en su página algo que resulta confuso porque, digamos, se adjudica, si uno entra desprevenido, uno ve que esa empresa hizo esas obras, pero en realidad Amasino las hizo formando parte del staff municipal. Legalmente hay... ¿Cómo es el asunto ese? A ver, el tema de... A mí me parece que... ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende y el hecho de que una empresa diga... O sea, si no fuera Amasino funcionario estaría todo perfecto porque es lo que hacen todas las empresas. Bueno, pero en el caso de que la empresa haya trabajado en esos emprendimientos... Digo, hasta... Yo estoy diciendo antes, digamos, dividiendo las cosas. Ahora, si vos sos el funcionario... O sea, el hecho de que lo pongas en tu página es apenas la demostración de lo que pasó en el fondo de la cuestión. Lo que no es correcto es que un funcionario contrate su propia empresa. Bueno, eso supuestamente está desmentido, está descartado. No pasó. Eso no pasó. Pero entramos a la página y nos encontramos con que hay obras que supuestamente realizó Buenavista cuando en realidad son obras que realizó el municipio. ¿Se entiende? Ah, que se atribuye. Claro, exactamente. Fijate estas obras. Horacio Amasino tiene la empresa Buenavista y él publicita en su página web obras del municipio. Pero son obras que el municipio hizo licitando o que lo hizo con recursos propios. No, con recursos propios. Con la propia gente de mantenimiento. Claro, y él trabajó, pero como empleado del municipio, empleado, entre comillas. No es que lo contrataron ahí. Es el autor intelectual, digamos, de la obra, pero no lo hizo Buenavista. Claro. A la obra. Bueno. También hay que decir, quiero tratar de dejar todo en claro, que en lo que es el currículum vitae de él aquí en Buenavista, él aclara o menciona su trabajo para el municipio. Es funcionario. Hay esa delgada línea del cual todo el mundo sospecha y que todos sabemos que es verdad. Si vos tenés, trabajás en un área que tiene contrataciones, generalmente contratás a parientes y amigos. Esto es la realidad. Y este es el verdadero problema y lo que hay que evitar. Bueno, pero en este caso no sería el caso, vaya la redundancia. Bueno, a ver, si vos usás en tu propia empresa y decís que tu obra es la que está haciendo otro y la pones como... Bueno, ahí sí. También le estás diciendo al que mira la página de Buenavista. Ahí vamos. Sí, mirá que yo soy el que hago lo del municipio. Si tenés un problema con los parques, te lo voy a hacer más fácil, te voy a conseguir habilitaciones más fáciles. Si tenés que talar un árbol, no te preocupés, que yo me encargo. Es decir, esto es como el viejo curro que lo vivimos todos. Tenés que arreglar tu casa, conseguirte un gestor que labure en la municipalidad mañana. Es algo que todo el mundo sospecha y por eso digo que no está... Yo no dudo, siempre lo digo y no es... No dudo de la honorabilidad de la gente que está en el gobierno, pero uno tiene que cuidarse y no hacer ostensible esto que pasa. Elegir o mostrar un contacto o una posibilidad de hacer las cosas más fácil o por izquierda, que permita o que haga una competencia deshonesta con aquellos que también tienen la misma actividad y resulta que están teniendo, es decir, el que tiene también otra empresa de paisaje similar y tiene que competir con alguien que en su propia página dice yo soy el que te voy a autorizar la obra o el que voy a permitir. Es decir, obviamente a quién va a elegir. ¿Quién vas a elegir? Vas a elegir el que tiene el contacto político. Y es una mala práctica de la política en general y es transversal a todos los partidos políticos. ¿Cómo le fue con Marín con respecto al tema del policlínico? Recordemos que Marín, doctor Edgardo Marín, es el dueño, por lo menos en papeles, de lo que es el ex policlínico ferroviario. ¿Qué quiere hacer Marín con el policlínico? ¿Le contó? Marín me dijo, lo que me dijo es, hay todo un correbeidile de que ese predio está destinado a un proyecto urbanístico y que nunca más va a funcionar como algo vinculado a la salud y él me dijo que él tiene la propiedad y que él la vende, que él no tiene ningún problema y que si hacen algo que tiene que ver con la salud, es el tipo más feliz del mundo. Pero él, porque en su momento lo compró con ese espíritu. Él quería ser... Ahora eso cambió. Eso era el policlínico ferroviario que se iba a convertir en un segundo centro de salud, digamos, para descentralizar los servicios exagerados en el hospital. Eso fracasó, no se pudo, la sociedad con los médicos se terminó. Luego eso, él planeó un centro de adultos mayores. ¿Ustedes saben lo que pasó en Tres Arroyos ayer? Es decir, hay muchos lugares que son depósitos de viejos donde la gente no tiene dónde llevar a un viejito. Cuando la persona se hace grande, no hay lugares que estén debidamente preparados, que tengan buen servicio, no existen en las ciudades intermedias como nosotros. Terminan siendo lugares sin habilitación o sin las comodidades o las necesidades que tiene una persona mayor. Entonces, reemplazando todos esos lugares que no están de acuerdo a las necesidades de los viejitos, hay municipios como Rauch o municipios como Juárez que han abierto centros de adultos mayores. Él lo que sostiene es que su plan ahí era hacer un centro de adultos mayores, que PAMI le anticipe cápitas para poder elaborar o terminar eso, y que eso se convierta en un lugar donde cuando alguien tenga un mayor que no sabe dónde colocar, lo pueda llevar ahí y PAMI pague la cápita. Es difícil. El padre de Troncoso viene luchando hace años para que algo similar ocurra con un hogar que está terminado, listo para usarse y no consigue las cápitas de PAMI. Difícilmente ocurra que esto sea más sencillo. O sea, está todo listo, está para que los abuelos entren, pero no consiguen la financiación para eso. ¿Para que PAMI las contrate? Claro, para que PAMI pueda por cápitas... Si vos vas a PAMI, eso tiene ahí, hay algún problema de gestión ahí. Hace años que está. Vos vas a PAMI, tu pariente tiene PAMI, vos vas a PAMI y te mandan una orden para ir a un geriátrico. Si vos elegís el del padre de Troncoso... Claro, pero no está todavía habilitado, no se lo habilitaron todavía. Bueno, pero no se lo habilitan porque eso yo estuve el otro día con la obra que es muy importante del hogar de ancianas que lleva ahí adelante la familia Esteves. Y obviamente que tuvieron que hacer un montón de cosas, poner un montón de... O sea, hay que corregir cuestiones que tienen que ver con la explosividad de incendios, de movilidad. Sí, la infraestructura de un lugar para gente adulta. Eso claramente, eso hay que hacerlo. Si vos querés habilitar este estudio para... Anda a visitarlo. ¿El de Troncoso? Sí. Ok. Vamos a ir a visitarlo, sí. Raúl lo conoce. Y está... Es como digo yo que está... Está imperfecto. Que está imperfecto, pero anda a conocerlo. Bueno. Digo porque es otro lugar más, además, donde podría estar y rápidamente utilizarse para esto. Obvio. Marín lo vende, o sea, no tiene problema en venderlo. No. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, ahora lo que nosotros estamos haciendo con Raúl Escudero es viendo a la gente de PAMI para que PAMI, ver si PAMI está de acuerdo en hacer ahí un centro de adultos mayores, adelantar la plata para la obra a cambio de futuras cápitas y que eso quede como un centro. Hay que hablarlo también con la municipalidad porque es algo que necesita siempre el concurso de la municipalidad. Lo que sigue siendo una locura, es decir, yo sé que son todas las obras que uno propone, siempre hay hoy detractores que dicen, esto no sirve, esto no se puede, pero la realidad es que lo que no puede seguir pasando es que una manzana en medio de la barriada de Villa Italia sea el lugar donde se esconden gente de malvivir, incendios, droga, o sea, los vecinos de esa zona viven aterrados y molestos. Y cada tanto hay que ir a cortar el pasto, hay incendios, nosotros fuimos el otro día y lo vimos, la realidad es que no hay cosa peor, si eso estuviera acá en la manzana de 9 de julio, Rodríguez, Pinto y San Martín, ¿cuánto duraría? Nada, es decir, esto es un grano de pus en el medio de una barriada a la cual le damos la espalda si no se nos solucionamos. De alguna manera hay que ayudar y lo que se cae es el mito de que eso iba a ser un proyecto urbanístico extraordinario y que estaba todo vendido, eso no es verdad. O sea, yo tampoco quiero perjudicar a los que creen que eso es un negocio, a mí me gustaría que los que quieren hacer un negocio ahí lo hagan, lo que no quiero es que lo hagan a costa de los pobres vecinos que están mirando eso hace 20 años. Correcto. Mauricio, ¿qué pasa con el nepotismo en la política? No, decreto de Macri, que ahora aparentemente adhieren también Vidar, Larreta, Valenzuela, pero acá en Tandil por lo menos están bastante reacios. Esto, cualquier funcionario público que asume es visitado en forma inmediata por lo que yo denomino las 3P de la política. Ya me costó una gran pelea con Victoria Donda esto antes de que se hiciera al frente un país y la realidad es que inmediatamente vienen los parientes, ¿no? Por no decir, bien, las 3P, yo digo, las 3P son terribles, son un ataque, vos estás pensando en las 3P. No, que ayer me las escribió y no lo entendíamos, ahora me cerró el concepto. Es decir, vamos a hablar de los parientes, el tipo llega al funcionario, llega al cargo, lo primero que viene es... ¿Te acordás de tu primo que se golpeó la cabeza cuando andaban en el triciclo y quedó medio bobo? Yo necesito que haga algo. La palabra al político, la palabra que haga algo es una palabra que uno... Necesito que haga algo, se apoya a escuchar y se te pone la piel de gallina, porque lo que quieren es que ese primo tuyo que se golpeó la cabeza con el triciclo, cuando tenía 3 años, venga a atenderte el teléfono. Resultado, vos tenés todos los primos pavos atendiendo el teléfono que pasan a ser planta permanente. Y como se reproducen, vos te fuiste del gobierno y quedan, es decir, se convierte en una bolsa de trabajo para los que no tienen actividad probable. Esto es duro, yo sé que muchos van a decir, no, mi primo es ingeniero en la NASA, sí, todos tenemos, yo tengo, todos mis primos son profesionales, son muy inteligentes, pero eso no significa que cuando el funcionario llega, amigos, parientes, todo el mundo que está dando vuelta trata de colocar, y es una práctica de la política que es transversal a todos los políticos, y a todas las, por eso es que no pasa esto que todo el mundo dice, no, sí, hay que echar a todos los parientes. Pero ese es el análisis, ahora hay una realidad. Hay que echarlos, hay que echarlos a la miércoles a todos los parientes, sí, hay que echarlos. Por más capaz que sean. Y a los capaces, a los buenos también. Pero a ver, si un tipo es capaz, y vos sos pariente de un político, y sos capaz, ¿por qué vas a buscar lugar justo a donde trabaja el pariente? A lo mejor te llamaron, qué sé yo. Bueno, te llaman. Yo ayer cenaba con una persona de acá de la ciudad, que es una persona que tiene una buena actividad comercial. Me dijo, a mí si me ofrecen 200.000 pesos por mes, yo no voy. Es decir, generalmente los que van es que, porque el Estado es hoy el empleador, yo siempre digo lo mismo, hay 1.900 empleados en la Municipalidad de Tandil, unos 1.600 cheques. ¿Esto qué significa? Que para 1.900 personas hay 2.600 cargos, es decir, que hay gente que es placero hasta las 2 de la tarde y portero de un colegio hasta las 6. Es decir, que tienen doble cargo. Lo que permite además no poder controlar cuánto es lo que ganas como sueldo, porque te mejoran el sueldo con un nuevo cargo. ¿Cuánto es? O sea, 1.900 empleados en la Municipalidad. ¿Cuántos son los empleados del primer empleador privado del supermercado Monarca? ¿Cuántos son? ¿Cuántos tienen? No, no lo sé. 320. 6 veces menos. Es decir, que vos tenés, cuando vos vas a buscar trabajo, la gente tiene dos caminos, o la Municipalidad, donde hay 1.900 empleados, o el supermercado Monarca, donde hay 320 empleados. Con condiciones, es muy bueno el sistema, Bertolini lo lleva muy bien, pero obviamente ganás menos en el Monarca, tenés menos estabilidad. En el Monarca un día viene Bertolini enojado, y vos no hiciste las cosas bien y podés volar en la Municipalidad. Para que te echen, tenés que haber asesinado a un tipo adelante en las cámaras del ECO TV. Entonces, todo el mundo quiere trabajar en el Estado. Agustina, que es una chica de las tunitas, que tiene el secundario completo, y como me dijo, una cosa interesante, socióloga, me dijo, no estoy tatuada, es decir, que yo puedo ir a trabajar a cualquier lado. ¿Por qué? Porque el tatuaje estimatiza. Me dijo, doctor, yo soy, y no consigo trabajo, quiero trabajar en el Monarca. ¿Usted conoce el Monarca? Le digo, sí, conozco las cajas, conozco, a Bertolini lo he visto dos veces en mi vida. Me dice, le digo, ¿pero por qué no querés trabajar en el Estado? Respuesta de la chica. Porque en el Estado no se puede entrar nunca. Exactamente. Primero están los políticos, ustedes. Yo no tengo a nadie trabajando ahí, pero bueno, primero están ustedes. Después están los que viven cerca de la municipalidad. Después están los parientes de los que ya trabajan en la municipalidad. Es decir, para nosotros en la tunita no hay ninguna posibilidad. Mauricio de Alessandro está con nosotros. Muy bien, queríamos saber cómo está la relación, Mauricio de Alessandro, con el PRO y con el masismo. Está mejor con el PRO que con el masismo. Me preguntás, pero no porque yo... En la relación personal con Massa yo hablo habitualmente, me llevo bárbaro. ¿Y en lo político? En lo político, Sergio, primero que está semi apartado de la política. Es decir, hay mucha intención del peronismo de llevarlo para el lado del peronismo. ¿Vuelve al peronismo más...? Él dice en las charlas conmigo, él dice que no va a volver al peronismo. Además, no es tanto conmigo la preocupación, sino con Margarita Stolbice. Claro. Él ha dicho no vuelvas al peronismo. El tema es la coyuntura. El gran líder hoy que arma todo esto es Martín Isaurralde, el que más o menos lleva el control de esta unificación del peronismo. O sea que lo podemos ver, no sé, el día de mañana formando parte acá en Tandil del bloque de Cambiemos. ¿A quién? A de Alessandro. No, a de Alessandro. No, yo no voy a pasar al bloque de Cambiemos, primero porque el bloque de Cambiemos no me quiere, digamos. O sea, básicamente porque no quieren ellos también. O sea, no creo que a ellos les interese incorporar al bloque integrar a Cambiemos. Lo que sí yo creo es, por ejemplo, yo noto todos los días coincidencia con María Eugenia Vidal sin hacer nada, sin hablar con Vidal. O sea, hay algo en el aire que me lleva. Cuando ella dice, hay que adherir a este decreto de Macri y hay que evitar la proliferación de cargos de parientes y amigos en los lugares de los cargos, hay que reducir la planta política, nadie habla de eso, hay que reducirla. Hay muchos funcionarios políticos en todos lados. Hay que reducirlo. Y el aumento del sueldo también estás de acuerdo, digamos, de los funcionarios. Yo, el tema del sueldo es una engaña pichanga, porque cuando vos bajás o enfriás o congelás los salarios, siempre aparece algún curro. Aparece los pasajes, aparece los asesores, aparece... O sea, el tema de congelar el salario con épocas de inflación no funciona como solución. Acá lo que hay que hacer es dejarse de hinchar y darle posibilidades a que la gente entre a trabajar en la municipalidad por un concurso sano de antecedentes y oposición. Es decir, ojo que yo miro a los funcionarios de Lungui y ninguno hace papelones. O sea, vos los ves venir, llegan, yo tuve oportunidad de conocer a muchos con el tema del presupuesto y todos saben de lo que hablan. Todos conocen de lo que hablan, fanáticos, más fanáticos o menos fanáticos, pero todos saben de lo que hablan y todos son gente que se dedica y trabaja. Pero la realidad es que, lo dice la Constitución Nacional, el único modo de acceso al puesto público, al empleo público, es la donaldidad. Y eso se logra por medio de concursos. Es decir, lo interesante es que alguien que entre no entre porque tiene un amigo, sino porque logra, o porque concursa y logra demostrar que tiene mejor antecedente. Es decir, en una competencia sana, este señor de Buenavista, que dice que hizo esta obra en un concurso antecedente con otro que no está diciendo esto, que por ahí estudió lo mismo, ¿gana? Digamos, si uno tuviera que hacer una competencia sana, aquel que ha guardado ciertos valores de ética y no promociona como propia, ¿gana? No gana. Es decir, hay que darle transparencia. Y esto lo logró increíblemente Triaca, con la cagada que se mandó, logró que saliera a flote todo esto. Están todos buscando, no diciendo que no tienen parientes, pero cuando vos rebuscas, no solo están en el gobierno, hay que ir a mirar a la ANSES, porque si no va a aparecer. Ahora resulta que le van a montar cuatro soldaditos a Lungui y van a quedar una cueva de otros parientes y amigos de la política escondidos en otros organismos. En la universidad también hay amiguismo y parentesco. Se nos pasó el tiempo, hay un montón de mensajes, pedimos disculpas, pero no los podemos leer por falta de tiempo justamente. Muy bien, bueno. Mauricio, gracias. Gracias. Te vamos a estar molestando. Una cosa que me quedó, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu rol de concejal? Sí, todo el tiempo. No hay momento que no esté pensando... Digo, por tu viaje, por tu estadía en Tandil, ¿cuánto tiempo estás en Tandil? No, en Tandil, nosotros volvemos a tener actividad el primero de marzo, ¿no? Correcto. Es decir que por ahora estamos en receso. Hasta ahora fui a todas las sesiones, como corresponde, tengo asistencia perfecta a todas las sesiones, y crediblemente no hay asistencia perfecta de todos los concejales. Pero sí, yo fui a todas las sesiones, voy ahora a la sesión de la semana que viene, como corresponde, que son dos sesiones extraordinarias, y le dedico la cabeza permanente. Estoy dedicado a full a lo que tiene que ser. O sea, tengo permanentemente reuniones, la gente me llama permanentemente. Hay también esa sensación de que yo puedo, que creo que es por lo que me eligieron también, ¿no? Que yo puedo ser una polea de distribución respecto de problemas. El tema de Río Paraná me estuvo ocupado todo el verano, yendo a La Plata, yendo a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de Tandil se resuelven en Buenos Aires, se resuelven en La Plata, lo dice el propio Intenente, y hay que viajar mucho también, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa, nosotros ya volvemos. Gracias.